¡Aplausos! 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 Diciéndote me querías ¿Para qué me acariciaste? Diciéndote diciéndote me querías si en tu pecho se encontraba otro hombre que otro hombre que me ofendía me ofendía diciéndote diciéndote te quería te quería para que para que me dices que vuelva mañana para que me dices que vuelva mañana diciéndote que me quieras que nadie tiene caras como el rey cuando quieras se entra a correr viva la canción del dolor viva la alegría de la pina del campeón que con una gran sabatilla sabatilla de charol con un gran con un vecino blanco y una mayor en la fuerza que no va ¡Pistás!